¿Y Juan nunca se casó? ¿No tuvo hijos? Pues sí tenía, pero lo dejaron porque se enfermó. ¿Tú te casaste? No me casé, nomás me junté. ¿Y qué pasó con tu señora? Me dejó, me quería matar. ¿Por qué razón te quería matar? Pues no sé. Me quería matar y luego... Ah, porque yo le dije a pura desea de comer porque yo voy a trabajar. Ajá. Y con él que se enoja, se enojó, que agarra el cochillo y que me quería matar. ¿Y luego qué pasó? Mejor, mejor que lo mando a la chica, mejor. ¿Te espantaste, Juan? Me espanté yo porque me quería matar. ¿Y qué dijiste? No, mejor que se vaya. Mejor que se vaya y mejor porque es muy mala. De esta manera sorprendente es cómo se alimenta Juan. Debido a este padecimiento en el cual no puede dejar de temblar, él tiene que acercar su boca al plato. Difícil tarea de él para comer. Sí. ¿Y los demás hermanos no se quisieron hacer cargo de él? No, no, no quisieron, me lo dejaron para mí. Y yo soy el que no salgo, no salgo las horas porque también ya me quedé sola. Mi señora se murió. Tenía yo a señor, pero se murió también. Y ella, ves, cuando estaba aquí, ella le daba de comer. Como me quedé sola, ya tiró las horas, nadie le da. Oye, ¿pero tú ya estabas enfermo cuando ella se fue? Sí, ya estaba, ya sí. Ya no podía yo trabajar, le dije, ya no puedo trabajar. Ahora, larguita la chingada, le dije. ¿No tuviste hijos o sí? No. ¿Y ya nunca volvió? Nunca regresó yo para atrás. Y aquí estoy yo como quiera. No valía la pena entonces porque te trataba mal. No, sí. Yo trabajando y yo me trato, me trato mal. ¿No te quería dar de comer? No. No me quería hacer lonche, nada. Me voy a dar de la chingada, me voy a dar de chingada. ¿Y dónde te puso el cuchillo? Porque sí, quería meter el cuchillo. Nomás que yo tengo a un hermano que se lo quita. Dijo, ¿qué le vas a hacer a Juan? Que le cae aquí en la mano, que suelta el cuchillo entonces. Entonces yo creo que le digo, mejor no quiero estar conmigo. Vete la chingada, le dije. Si así me trato, mejor no. ¿Te gustó el caldo? Si, está bueno. Caldo de res con verduras. ¿Tienes que me hice el pie? Estás bien mojado. Es así como Damacio ayuda a su hermano Juan para poder levantarse y acomodarse en la silla. Ya que Juan no puede dejar de temblar. Si, está bien sudo. No, no sé si, está bien. Esta es la triste historia de Juan. Ha quedado solo, enfermo en su juventud. Era alcohólico. Se cree que por esa condición él quedó así, enfermo. Un plátano. Un plátano. ¿Quieres solo? Un plátano. Me dijeron que el café no te gusta. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué? No te va a gustar, ¿verdad? Muy bien. Es que te quería. Me trajimos varios paquetes de café. Sí, sí. Vamos un poco. Muchas gracias por la despensa. Juan, ya se puso contento con la comisaria. Ya no grita mucho. Ya no va a estar gritando, ¿verdad? Cuando quiere comer, está gritando. Y como no me estoy yo, pues no le doy de comer. Ya lo veo contento. Sí, sí.